¿Jesús prohíbe construir las iglesias y enterar a los muertos? En el Evangelio de hoy podemos llegar a una conclusión así, que Jesús no quiere que recemos en las iglesias y que no nos importe la muerte de nuestros queridos. Pero no es así. Jesús dice las palabras del Evangelio hoy para que veamos el fin de nuestra vida. Y claro, las iglesias son importantes, los seres queridos son importantes. Todo lo en esta tierra es muy importante. En tanto, en cuanto, nos sirve a llegar al cielo. Entonces la palabra clave es en tanto, en cuanto. Y por esto que busquemos siempre todo lo de esta tierra solo para que nos ayude a realizar nuestro destino, que es salvar nuestras almas. ¡Gracias! ¡Gracias!